Eres tu mujer, la que me has hecho enloquecer Y no es justo que ahora te pueda perder Cuando estoy junto a ti, me siento muy feliz Porque eres tú la razón de mi existir Si yo pudiera alcanzar un lucero, lo tomaría y lo pondría en tu pelo Para adornar tu belleza con los luceros del cielo Ven mi amor, ven por favor Ven te necesito junto a mi Soy para ti, quiero que seas para mi La luz que ilumina mi existir Pasar un minuto sin ti, es un día para mi Y es que si paso un día sin ti, es una semana para mi Y si paso una semana sin ti, pierdo las ganas de vivir No sé por qué tendré que amarte tanto así Ven mi amor, ven por favor Ven te necesito junto a mi Soy para ti, quiero que seas para mi Soy para ti, quiero que seas para mi La luz que ilumina mi existir Quiero que sepas que Nací el día en que te conocí No sé por qué tendré que amarte tanto así No sé por qué tender Solo la luz que la luz, que肯ibó que trae la luz No sé por qué tendré que amarte tantas